6.18 de la mañana en Arriba Bogotá, noticias de orden público porque la policía metropolitana confirmó que el cuerpo del ciudadano chileno hallado muerto en un hotel anoche en el norte de Bogotá presentaba heridas con arma blanca. Hayan sin vida ciudadano chileno en un reconocido hotel del norte de Bogotá. Luis Matelira, un hombre de 56 años de edad, fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca en sus extremidades en una de las habitaciones de un hotel en la calle 79 con carrera 16A. Al parecer, el cuerpo ya llevaba varios días en la habitación y fue la hija del extranjero quien reportó a la administradora del hotel que no tenía razón de su padre y que éste no contestaba el llamado a la puerta ni el teléfono. Los trabajadores decidieron ingresar encontrando el cuerpo bajo un lago hemático. El llamado de un establecimiento comercial al cuadrante se establece, se halla un cuerpo sin vida dentro de una habitación de un hotel. Allí esta persona se trata de una persona de sexo masculino, la cual presenta unas heridas con arma blanca. Y junto a él se halla un elemento cortopulsante. Se está estableciendo si esta persona se causó las heridas o de dónde provienen las heridas. El CTI de la fiscalía asume la investigación. Por ahora la hipótesis de hurto queda descartada. ¡Vosotros no tú! ¡Vosotros no tú! ¡Vosotros no tú! ¡Vosotros no te cuidellenan las heridas! Gracias.